El gobierno nacional ha decidido que este tren, socio sanitario Ramón Carrillo, empiece a salir al interior a prestar su servicio. Y cuando digo al interior, pensó en su primera provincia, la provincia de Tucumán. Este tren viene complementado con lo que tiene que ver la identidad de las personas con el RENAPER. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte. Y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Además también se trabaja con un vagón que es una fábrica de hacer anteojos, es decir, se le hacen los estudios necesarios a los chicos e inmediatamente se le fabrican y se van con los anteojos a su casa. Este tren va a estar 20 días en la provincia de Tucumán. De acá se va después a Sevil Pozo, después de 5 días, se va a Ranchillo y se va a Estación Aragua. Y esta es una muestra concreta del gobierno nacional y sobre todo de esta área tan sensible para las personas, que hoy el tren Ramón Carrillo esté acá en la provincia de Tucumán. Hoy también el gobernador Osvaldo Jaldo hizo referencia a los fondos que recibió la provincia del Tesoro Nacional, que suman los recibidos en el mes de febrero, que fueron 2.000 millones de pesos, a lo que recibió en este mes de noviembre de 4.500 millones de pesos, una suma de 6.500 millones de pesos destinados a la provincia de Tucumán, que ocupa el tercer lugar en el ranking. Diferentes provincias han recibido un aporte del gobierno nacional y en ese caso particular, bueno, está incluido la provincia de Tucumán. Pero yo le diría que la mayoría de las provincias de la República Argentina están recibiendo el apoyo económico del gobierno nacional. Bueno, Tucumán por ahí está en el tercer lugar. Tantas veces hemos estado en el último que alguna vez, por lo menos, estemos en el podio. Yo creo que eso ya es importante. Y esto es producto de decisión del gobierno nacional, porque le ha distribuido a todas las provincias. Todos los que han pedido han recibido ATN, han recibido aporte del Tesoro Nacional. En el caso de Tucumán, bueno, ustedes saben, tenemos muy buena relación, venimos dialogando y algunas cosas que pedimos nos pueden, digamos, nos pueden otorgar, otras cosas las estamos gestionando, pero acá lo importante de esto es las obras de envergadura que estamos firmando ya con el gobierno nacional para empezar a ejecutar los primeros meses del año que viene.